Lástima, bandoneón, mi corazón Tu ronca, maldición, maleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas Tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me di Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hace daño Llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, bandoneón Buscando en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Cotea tu rezongo lerdo Marea tu licor Y arrea la tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal Que quema el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me di Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hace daño Llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, bandoneón Buscando en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón Corriéndole un telón Al corazón